Están preparándose para, ¿sabe dónde? Para la Feico Ball. ¿Cómo está, Marcelita? Muy buenos días. ¡Qué linda, Marcel! ¿Cómo está, Rosario? Un saludo a todo el país. Así es, bien lo dijo usted con hermosas cochabaminas que se preparan para la Feico Ball en su 32ª versión. Y claro, usted dice, ¿pero cuántas horas tienen que estar las chicas? Tienen que estar por lo menos de 5 a 10 horas todos los días, los 10 días. ¿Y cómo mantener un bello maquillaje y un buen peinado? Pues estoy con dos profesionales en la materia. Estoy con Alejandro y Yamil. ¿Quiénes nos van a explicar un poco más acerca de las propuestas para todas las modelos en la Feico Ball? ¿Cómo están? Muy buenos días a toda la Bolivia, linda. Estamos, la nueva opción, lo que está ahora de moda acá en Cochabamba es la pelu. Las chicas se ponen muy hermosas con nosotros. Trabajamos todo lo que es la parte de belleza, maquillaje, peinado, arreglo personal. Entonces las chicas ya van a estar en la feria trabajando en distintos stands. Les esperamos a toda Bolivia que vengan. Las chicas, no solo a parte de modelar, también ellas van a estar haciendo bailar. Porque hoy en día una modelo tiene que ser completa, ¿no? Eso es importante. Yamil, ¿cuáles son las tendencias en cuanto al maquillaje? ¿Qué van a usar las modelos? Recuerdo que antes de maquillarlas a las modelos, le hacemos un masaje facial en el cabello. Le hacemos la limpieza de cutis en el rostro. Usamos productos muy buenísimos de calidad para el rostro. Y tanto para el cabello tenemos, ya que están de moda, las extensiones, las mechas californianas. Para vestidos de gala tenemos los moños, tenemos las coletas. Un sinfín de experimentos que nosotros hacemos. Me encanta la variedad que pueden tener porque son 10 días. Y claro, no vas a estar con el mismo peinado los 10 días, ¿verdad, Adele? Tienes que variar. Acompáñenme para que veamos un poco más acerca de las propuestas de maquillaje y peinado de nuestras modelos. Las zapatas cochabamiras, ¿qué van a estar en la FECO? Bueno, ahí como pueden ver, estamos trabajando todo con lo que son los colores fríos también. Tratamos de cuidar el cabello de las chicas porque es muy importante cuidar el cabello de la mujer. Cuidar el maquillaje, el rostro con productos de primera, ¿no? La PELO estamos aquí ubicados en la Avenida América, entre Libertador y Adela Zamudio. Les esperamos ahí en la Galería Santana. A toda la gente, a todas las chicas lindas, a todas las personas, a las señoras también que quieran venir a ponerse a la moda. Quieren hacerse un masajito, un cambio de look. Les esperamos a todos para que sea un cambio total en la PELO. Eso, ahí está. Vamos a conocerlas rápidamente a nuestras modelos. Iniciemos, por favor, con el nombre. Venga, Cervetito. ¿Cómo están? Mi nombre es Brenda Castro. Hola, Olivia, ¿cómo están? Mi nombre es Selena. Hola, muy buenos días. Yo me llamo Paola. Hola, muy buenos días. Mi nombre es María de Los Ángeles. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Giovanna Macías. Los esperamos en la PELO. Ahí está. Bellas las modelos costamilas que ya están rumbo a la FECOBOL. También Sixto. Usted tiene la última palabra en cuanto a peinados y maquillaje. Dígame. Querida Marcelita, un beso gigante para las hermosas modelos que nos mostraste. Sixto por aquí estaba encantadísimo porque los maquillajes están muy lindos.